Sí, hemos tenido siniestralidad los últimos seis meses derivado de la violencia en Zacatecas. De hecho, pues hay muchos duranguenses que trabajan para las compañías mineras de allá y que tienen que trasladarse de Durango a Zacatecas, de Zacatecas a Durango, por motivos de trabajo y han sido víctimas también del despojo de sus vehículos con violencia. ¿Cuántos han sido los casos de robo que ya se han dado? Tenemos 17 casos de robo desde julio a esta fecha y aparte cuatro vehículos incendiados también. ¿El hecho de que ocurren estas situaciones para las empresas o las aseguradoras, ¿no les incrementa también la prima y algunas otras condiciones? No les incrementa la prima hasta la fecha, no les ha incrementado. Simplemente, pues nada más ya limitan las coberturas también las aseguradoras. ¿La limitan en qué sentido? Por ejemplo, limitan las coberturas, a veces no les cubre puro los daños a terceros, a veces el robo ya no, por el efecto de la siniestralidad también. De estos 16 casos que menciona, 17, de estos 17 casos, ¿ya fueron cubiertos en su totalidad? Ya fueron cubiertos, están reportados y cubiertos. Las aseguradoras, ellas tienen un lapso de 20 días para la recuperación y si no hay recuperación, entonces se paga. Oiga, ¿y robo comercial ha habido también durante estos meses? El robo comercial ha disminuido el robo comercial aquí en la ciudad de Durango, pero sí se ha incrementado en casa habitación. Por ejemplo, ¿la carretera Zacatecas ha aumentado? En carretera Zacatecas se ha habido robo de mercancías, ahorita pues ya hay una limitante para los transportistas que se están rodeando por Jalisco o por Sinaloa, precisamente por el riesgo, para evitar esos riesgos.